Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá A mí todo trabajo para mí terminará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial Yo solo espero ese día cuando me levantaré De una tumba fría con un cuerpo ya inmortal De una tumba fría con un cuerpo ya inmortal Entonces hay tu infante victoriosa esta vez A mi Señor Jesucristo cabra cabra alegre Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí Con los redimidos al Cordero le alabaré Con los redimidos al Cordero le alabaré Entonces allí triunfante victoriosa esta vez A mi Señor Jesucristo cabra cabra alegre Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí Altyazos por mi Señor Jesucristo cabra